Muy buenas, seguimos desde la SEC te lleva en esta ocasión para comentar los datos del estudio Prada. Ya sabemos ese estudio en el cual se comparaban los resultados del candesartán metoprolol en comparación con el placebo en aquellos pacientes oncológicos tratados con quimioterapia, antraciclinas, trastuzumab y o radioterapia. Estudio muy interesante publicado en el año 2016 y que este año se actualiza con el seguimiento a largo plazo. Vamos a ver, es una publicación muy muy reciente como veremos a continuación y en el cual pues bueno para recordaros un poquito ese estudio unicéntrico con tan solo 120 pacientes y que en el diseño pues tenía un diseño multifactorial con varios grupos ¿no? Placebo, metoprolol y placebo, metoprolol y candesartán y candesartán contra el placebo. Resultados pues muy interesantes y cada vez más en boca de todos nosotros pues la cardioncología cada vez va cobrando mayor relevancia en todos nuestros servicios. Las antraciclinas, el trastuzumab o la radioterapia tienen efectos cardiotóxicos y por eso cada vez más se hace interesante conocer cómo prevenir, cómo tratar este problema que tenemos en nuestros hospitales. ¿Cuál es el problema? La evidencia actualmente es muy escasa. Como podéis ver en la tabla los estudios que tenemos con los estudios que contamos, pacientes muy poquitos, 120, 210 pacientes, 400 pacientes en el mejor de los casos y la evidencia que nos reportan pues a día de hoy no da para establecer diferencias estadísticamente significativas. Es cierto que en el estudio que vamos a ver, en el estudio Prada, pues bueno, hay que hacer algunas anotaciones interesantes para poder sacar conclusiones y no extrapolar los datos como que eran gente muy joven ¿vale? ¿Cuánto de joven? Pues ya veis, edad media en torno a los 50 años, gente también muy sana y gente que se trataba con dosis relativamente bajas de antraciclinas. Esto es importante, es importante saberlo ¿por qué? Porque fijaros lo que ocurre en el seguimiento. Esta gente están todos sanos, no tienen casi eventos ¿vale? Es muy interesante pues a la hora de que vayamos a analizar los resultados, saber de dónde partimos. Gente muy sana, con muy poquitas comorbilidades y es difícil sacar conclusiones ¿vale? El diseño del estudio, como hemos comentado, pues lo dificultaba también un poquito al tener varios grupos, ahí con el candesartán, el metoprolol, comparándolo siempre con el placebo y eran muy poquitos pacientes. Estaba muy bien planteado el seguimiento, siempre se le hacía resonancia, ecocardiograma y analíticas para ver los niveles de troponinas ¿me acuerdo? En point primario eran los cambios en la función sistólica de ventrículo izquierdo medido por resonancia y se midieron pues una serie de parámetros subrogados que veremos que también es interesante conocer. ¿Qué ocurre? Pues que en el primer reporte en el año 2016 pues parece que candesartán sí mostraba cierto beneficio en cuanto a la mejoría o el no empeoramiento en este caso de la fracción de adicción del ventrículo izquierdo ¿no? Realmente incluso era el primer estudio que mostraba estos datos beneficiosos pues ya estamos viendo que son registros con muy poquitos pacientes y cuesta mucho adquirir estadísticamente significativa las diferencias. ¿Y qué ocurría? Pues que bueno pues como en el primer reporte sí se separaban y lo hacían de manera estadísticamente significativa los pacientes tratados con placebo parecía que les caía un poquito más la FEBI pero en cambio en el seguimiento ¿qué ocurre? Pues que estas diferencias ya no se ven. Los pacientes que estaban en el grupo candesartán se quedan con la FEBI más o menos y los del grupo placebo vemos que la diferencia es prácticamente nula ¿eh? Estamos hablando de dos puntos de FEBI ¿vale? Pues los del grupo candesartán se quedan como estaban y los del grupo placebo pues mejoran un poquito y las diferencias que antes veíamos ya no las vemos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que seguramente lo que vimos en el 2016 no era efecto del candesartán con tan pocos pacientes con 30 pacientes en ese grupo las diferencias que juega al azar pues son las que nos marcan. En otra serie de parámetros pues más de lo mismo las troponinas que en el grupo de que en el grupo del metoprolol en el año 2016 si había diferencias ahora dos años después ya no encontramos estas diferencias ¿vale? Con lo cual pues bueno un poquito otra vez este estudio hacia lo neutro. ¿Y dónde encontramos algún tipo de diferencia estadísticamente significativa con el seguimiento de dos años? Pues en parámetros como el GLS como el strain ¿vale? Y en el volumen telediastólico. Es cuando únicamente encontramos alguna diferencia estadísticamente significativa. Pero yo creo que lo que hay que tener claro con este tipo de pacientes es que son conclusiones muy limitadas porque son muy pocos. Son estudios unicéntricos en gente muy sana con escasos eventos y en los cuales pues bueno pues podemos concluir que el candesartán y el metoprolol durante el tratamiento ayudante del cáncer no protege a todos los pacientes de la disfunción ventricular que es el objetivo primario. Hay un mínimo beneficio en parámetros como el GLS y el volumen telediastólico con el candesartán. No podemos generalizar estas estas indicaciones porque los pacientes eran todos muy sanos y había poquísimos eventos claro que sí pero bueno pues habrá que seguir investigando sobre todo para buscar ese nicho de población de aquellos pacientes que más se puedan beneficiar de este tipo de terapias. Y nada más seguimos desde la SECTE lleva comentando los estudios más interesantes de este congreso.